Entonces, en esta sesión vamos a comenzar a acercarnos a una propuesta internacional que se denomina el proyecto ESFERA o ESFERA como le llaman muchos. Ustedes en el módulo tienen la información, ahí vienen las lecturas. Por cierto, esto corresponde más o menos a un acercamiento de la primera lectura que tienen ustedes que desarrollar. Una vez que lean esta parte del manual ESFERA deben hacer su reporte de lectura en la misma plataforma módulo. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy con este primer acercamiento hacia lo que sería ESFERA. Pero antes de adentrarnos al proyecto ESFERA, quiero recuperar esta idea de la relación que hay entre la capacidad de respuesta y la demanda de la atención para las instituciones, las organizaciones, que se dedican a la gestión del riesgo de desastre, tanto en sus fases preventivas como en sus fases reactivas. Y pensando en la etapa reactiva, platicábamos la sesión pasada, que habitualmente nos encontramos en el primer cuadrante. Yo he decidido, pues más o menos, dividir en cuatro cuadrantes esta idea de la gestión reactiva, del momento de la reacción. Y bueno, habitualmente las áreas de gestión de riesgos de desastre se encuentran en el primer escenario de osos durmiendo, donde hay una baja demanda, es decir, a muy poca gente le importa el tema de la gestión de riesgos, pero simultáneamente hay una poca capacidad. Decía yo en la sesión pasada que si actuamos con sabiduría en el momento de los osos durmiendo, que no es otro momento que un momento en el que hay una amenaza, ya hay condiciones de riesgo integradas, que están solamente esperando a que se manifieste el peligro, la amenaza para comenzar los daños y las pérdidas. Entonces, en esa etapa, por supuesto, tenemos que trabajar en la prevención, es decir, reducir los factores de riesgo, reducir la vulnerabilidad, la exposición o las amenazas antrópicas o socionaturales, pero también en esa etapa tenemos que incrementar nuestras capacidades de respuesta. Porque en todos los casos, todas las fases de la gestión integral de riesgos son fases que buscan disminuir los daños y las pérdidas. Entonces, cuando comienzan los daños y las pérdidas, lo hemos visto, ocurre este efecto dominó y es un muy buen momento también para reducir daños y pérdidas. Es decir, tal vez es el momento más traumático, pero la gestión reactiva también reduce los daños y las pérdidas. Es un momento en el que tenemos que reaccionar rápido para cortar este efecto dominó, para que el sistema social se autoorganice de manera muy eficaz y podamos reducir la mayor cantidad de daños y pérdidas. Por lo tanto, en esta primera etapa, en este primer cuadrante de osos durmiendo, la amenaza está dormida y por lo tanto tenemos que reducir la amenaza, la vulnerabilidad o la exposición y al mismo tiempo tenemos que incrementar nuestras capacidades. Cuando comienzan los daños y las pérdidas, nuestra capacidad sigue siendo la misma, pero la demanda se incrementó. Es decir, la sociedad en ese momento está empezando a sufrir daños y pérdidas y por lo tanto requiere respuestas para proteger su vida, para proteger sus bienes y sobre todo para entrar en las etapas de recuperación y reconstrucción. Y aquí vemos que hay tres etapas después de que comienza, de que se enciende el cerillo, hay tres etapas. La etapa de emergencia, que consiste en contener amenazas y salvar la mayor cantidad de vidas, esencialmente. La etapa de recuperación, que consiste en colocar tubos a nuestro paciente en situación crítica y sobre todo restituir todas las funciones vitales y estratégicas de las personas y de la sociedad. Y finalmente la etapa de reconstrucción, que consiste en comenzar a reconstruir de manera más resistente, de manera resiliente, todo aquello que fue dañado y por supuesto mejorar los procesos de gestión de riesgos de modo tal que se reduzcan los riesgos del futuro. Estas son las etapas que siguen al momento en el que se enciende el cerillo. Y aquí podemos tener, por supuesto, dos escenarios. El primer escenario o la primera respuesta puede ser disruptiva, una respuesta poco eficaz. Y esta respuesta consiste en que no logramos contener la amenaza, la concatenación de amenazas y entramos en una fase que pasa a lo lineal y comienza a ser exponencial y los sistemas comienzan a ser contagiados por las diferentes amenazas. Por otro lado, algo que creo yo que es muy importante es entender que si no generamos las instrucciones, los datos, la inteligencia suficiente para que el sistema se autoorganice de manera positiva, entonces el sistema se organiza de manera negativa. ¿Qué significa eso? Significa que los daños y pérdidas están creciendo de manera exponencial y al mismo tiempo el sistema se ha quedado en una crisis de la gestión. Hay dos momentos, la crisis en la gestión y la gestión de la crisis. La crisis en la gestión significa que no logramos organizar positivamente el sistema y por lo tanto se queda dando vueltas alrededor de sí mismo un sistema que no se logra autoorganizar. Y por otro lado está la gestión de la crisis. La gestión de la crisis es cuando el sistema se autoorganiza de manera positiva, hay suficiente inteligencia, hay suficiente comunicación y coordinación y los recursos fluyen de manera eficaz, decíamos, como si fueran de cirujano para resolver los problemas. Entonces, lo que quiero comentar aquí es que cuando hay un buen gestor de riesgos, hábil, conocedor, no permite que las cosas se muevan hacia este escenario negativo. Y el escenario negativo, yo les platicaba, se parece mucho a estos pleitos de cantina de película, donde dos comienzan a pelear y después ya toda la cantina se está peleando. Y lo mismo ocurre en un desastre mal manejado. Empiezan a pelear, particularmente los políticos, comienzan primero los políticos, después es toda la sociedad, pero primero los políticos, y llega el momento en el que ya no importa atender el desastre, lo que importa es ganar la pelea. Entonces, es muy importante que no permitamos que eso ocurra. Y para que eso suceda, tenemos que movernos rápido, hacia la derecha, hacia lo que es el escenario de patos volando. Y para movernos para acá, tenemos que incrementar nuestras capacidades. Estas capacidades son, en esencia, la inteligencia, la comunicación y la coordinación, y por supuesto, la asignación de recursos para resolver los problemas del desastre. Si esto lo sostenemos por algún tiempo, la idea es que tarde o temprano, la demanda baja, y entonces los problemas se van resolviendo de manera ordenada, sistemática, y entramos a lo que he denominado como abejas trabajando, donde prácticamente el escenario es relativamente fácil. y las cosas se van resolviendo ordenadamente. Esto es muy importante para reducir la vulnerabilidad institucional. Entonces, hemos dicho que se requiere comunicación y coordinación y recursos aplicados de manera eficaz. Ahora, todo esto parece una especie como de máquina, ¿no? Es decir, son sistemas como engranes que fueron alterados y hay que corregirlos, pero la realidad es más compleja que eso y, por supuesto, que requiere enfoques más amplios. La propuesta de estudio actualmente en nuestra materia es a través de lo que sería el proyecto Esfera. Y, bueno, ¿qué es Esfera? Esfera es particularmente un manual, una metodología que, pues, se creó a partir de 1997 por diferentes organizaciones, particularmente no gubernamentales en un principio, lideradas por el movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a nivel mundial, y que se hicieron con el objetivo de mejorar la calidad de la respuesta humanitaria. Es decir, cuando hablamos de respuesta humanitaria, estamos hablando de seres humanos, no de máquinas engranadas. Entonces, cuando hablamos de sistemas sociales, cuando hablamos del sistema de respuesta, en realidad nos estamos refiriendo a algo mucho más amplio que una simple máquina. Entonces, para no caer en esos enfoques tecnocráticos de comprender solamente el sistema, es decir, es muy útil entender las cosas como sistema, es muy útil tener modelos de respuesta, pero también necesitamos tener principios y fundamentos. Y Esfera, como ustedes pueden ver en el esquema, se divide como en dos grandes bloques. Un bloque que tiene que ver con los principios y los fundamentos, y otro bloque que tiene que ver con los aspectos ya técnicos, por llamarles de alguna manera. Entonces, Esfera se desarrolla o se crea particularmente para mejorar la calidad de la respuesta humanitaria. Es decir, no estamos hablando de máquinas, estamos hablando de seres humanos. Y para hablar de seres humanos, está toda la primera parte del manual Esfera, el primer bloque, es el que nos habla de la carta humanitaria, los principios de protección del ser humano, y por supuesto, la norma humanitaria esencial. para no caer en esas falacias, en esas ideas limitadas, de que la respuesta es como atender una maquinaria o reparar el motor de un auto, Esfera comienza particularmente con los principios y los fundamentos que vamos a revisar el día de hoy. Y después, bueno, particularmente Esfera habla de cuatro aspectos muy importantes que tienen que ver con la parte de abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene. Después vienen los temas de seguridad alimentaria y nutrición. Por supuesto, las personas requerimos un lugar donde resguardarnos del medio ambiente, el alojamiento y los asentamientos de tipo temporal. Y sin duda, los temas de salud son muy importantes en la respuesta humanitaria. Entonces, antes de ponernos a analizar si necesitamos un refugio temporal o necesitamos un hospital de campaña o ciertas instalaciones temporales sanitarias o de agua potable o cocinas, tenemos que entender que detrás de esto hay una serie de derechos, de principios, de fundamentos que debemos cumplir. Y aquí, lo importante de Esfera es que se crea para mejorar la calidad de la respuesta y la rendición de cuentas. y la rendición de cuentas no nada más a los donantes, no solamente al pueblo que con sus impuestos aporta o a las fundaciones o a las personas que entregan recursos, sino particularmente la rendición de cuentas a las personas que han sido afectadas por los desastres. Es decir, aquí, el principal actor y a quien tenemos que rendirle cuentas particularmente es a las personas que se han visto afectadas por estos desastres. Y aquí, regreso a un ejemplo que ayer utilicé, perdón, este ejemplo que ayer utilicé nos habla de una persona afectada por COVID. lo vemos a la persona como un sistema. Es decir, es un cuerpo humano que tiene diferentes órganos y que algunos de estos órganos están fallando por la infección, por la enfermedad de la COVID. Y lo que se necesita pues es colocarles sistemas temporales. Y ayer yo les decía que sí, aquí la persona no respira bien porque sus pulmones sufrieron daño y por lo tanto requiere un ventilador que supla esta función y permita al cuerpo oxigenarse, permita que todo el sistema se oxigene. Y por supuesto podemos ver un sistema, un cuerpo que opera como un sistema pero que al mismo tiempo requiere apoyo externo con sistemas temporales. Pero lo que no podemos olvidar y por eso escogí esta imagen donde no se alcanza a apreciar el rostro completo de la persona ni nada de eso. Lo que no podemos olvidar es que es un ser humano que tiene dignidad, que tiene necesidades, que mira el mundo de alguna manera y que tiene que ser considerado no un objeto de atención sino un sujeto que requiere apoyo, que requiere una atención basada en su dignidad y en sus derechos. Y entonces aquí podemos ver que hay dos formas de enfocar el problema. Una forma tal vez muy objetiva, fría, sistémica, pero también hay otra forma muy humana de visualizar el problema porque esa persona se ve que es un caballero, es papá tal vez, tiene hijos, tiene hermanos, ama, es amado, piensa de ciertas maneras y por supuesto es un sujeto provisto de dignidad pero también un sujeto de derechos. Por lo tanto, a pesar de que ayer parecía que esto es como un engrane nada más, nosotros tenemos que entender el enfoque sistémico pero también visualizarlo desde una perspectiva humanista. desde principios éticos incluso en algunos casos principios morales de qué sí se puede y qué no se puede hacer o cómo se deben de hacer las cosas para garantizar la dignidad, para reducir el sufrimiento y para velar por todos los derechos de las personas afectadas por un desastre. Entonces, la carta perdón, esfera, el manual, tiene algunas convicciones, es decir, las organizaciones que lo crearon, el manual, dicen, nosotros creemos en varias cosas y estas creencias fundamentales, la primera de ellas es que cualquier persona afectada por un desastre o un conflicto tiene derecho a vivir con dignidad. eso lo vamos a platicar posteriormente a que le llamamos vivir con dignidad y por lo tanto tiene derecho a recibir asistencia. También vamos a platicar qué es asistencia, qué es asistir a una persona afectada por un desastre. otra convicción de todas estas organizaciones es que se deben tomar todas las medidas posibles para aliviar el sufrimiento humano que ocasiona los desastres y los conflictos. Yo desde hace muchos años tengo este principio muy claro, evitar el sufrimiento es nuestro deber como gestores de riesgos y si nos dedicamos a esto también debe de ser nuestra vocación. Entonces debemos hablar de dignidad, de asistencia y de sufrimiento. Tenemos esta responsabilidad y por supuesto tenemos que hacerla valer. Platicábamos ayer como un ejemplo el tema de Tabasco, ¿no? Donde repito los colegas de Tabasco particularmente el maestro Jorge Mier que es el coordinador estatal, pues son gente muy preparada y veíamos la complejidad de una inundación más pandemia lo que significa atender un evento multi amenaza donde por un lado están las casas inundadas pero por el otro lado está creciendo el problema de la COVID y los contagios. Entonces esto implicaba varios desafíos. El primero es que la inundación vulnera o vulneró el sistema de respuesta contra el COVID y entonces vimos escenas como esta donde el servicio médico se había inundado y hubo la necesidad de sacar algunos pacientes y entonces aquí podríamos pensar que la combinación de ambos fenómenos nos llevaba a la necesidad de crear sistemas hospitalarios de emergencia o trasladar a estos pacientes a hospitales no inundados en otras regiones. Es decir, no siempre vamos a requerir un hospital de campaña, en este caso no se aplicó en un hospital de campaña hubo una logística para trasladar a pacientes pero vemos como una amenaza puede provocar ciertas necesidades y el sistema de salud puede requerir ser respaldado por otro lado aunque no siempre mediante una instalación temporal. Estas son notas por supuesto que estoy extrayendo del manual esfera yo les pido que ustedes hagan lo mismo para hacer su reporte de lectura y el reporte de lectura no es otra cosa más que extraer algunos de los aspectos que consideramos muy importantes y el manual esfera nos dice que los usuarios principales del manual esfera son profesionales que trabajan en planificación la gestión o la ejecución de una respuesta humanitaria es decir ustedes como gestores de riesgo son usuarios entre ellos el personal y los voluntarios de organizaciones humanitarias locales nacionales o internacionales yo no sé en un futuro en qué ámbito van a trabajar ustedes pero hay una nota muy importante que no debemos pasar por alto dice así como las propias personas afectadas por tanto una vez que comprendamos cuáles son los principios y cuáles son las metodologías y todos los aspectos de este manual parte de nuestro trabajo es transmitirlo también a los afectados para que ellos entiendan que son sujetos de derecho pero aquí también los sistemas políticos a veces determinan la respuesta en la parte de arriba ustedes pueden ver una fotografía del evento ocurrido un sismo muy importante ocurrido en Sichuan en China y vemos daños importantes estructuras colapsadas y vemos una brigada del gobierno ordenadas formadas estas brigadas del gobierno donde las personas afectadas quién sabe dónde están no se ven y abajo vemos México 2017 están las personas afectadas y está la sociedad y esta idea de la participación en situaciones de desastres puede variar en China les importa que sea el gobierno tener orden y control y abajo la sociedad responde de manera masiva no quiero decir que en todos los casos una respuesta sea mejor que otra lo que quiero mostrarles a ustedes es que la participación y la colaboración de la sociedad puede variar dependiendo del escenario dependiendo del tipo de emergencia pero también dependiendo del sistema político del desastre y ayer platicábamos de esta metáfora de la parada entendida como un sistema caótico que se autoorganiza y que esta autoorganización del sistema puede ser para bien o para mal entonces que tipo de organización queremos pensando en el rescate de víctimas atrapadas en escombros no está muy claro cual de los dos modelos el de arriba o el de abajo es más eficaz yo vi fotos del desastre de Sichuan donde había personas atrapadas vivas a nivel superficial y estaban atrapadas y había una enfermera a un lado asistiéndolo una enfermera y gente no participaba entonces yo me puse a pensar que en México si encontrar si viene un desastre un sismo se colapsa un edificio y hay una persona viva a la vista sobre los escombros atrapada toda esta gente no la va a dejar ahí con las manos van a cortar el concreto van a sacar piedra por piedra pero esa persona la saca la gente no no van a esperar a que llegue el gobierno a rescatarla la saca la gente eso le da más posibilidades de sobrevivir los que conocen de personas afectadas por aplastamiento entienden que hay diferentes síndromes ¿no? el síndrome de Shane Stocks y otros tantos donde si tú a esa persona la extraes de manera inadecuada le puedes provocar también daño entonces repito lo único que quiero mostrar con esta imagen es que en un desastre puede haber una respuesta masiva de la sociedad o puede haber una respuesta únicamente del gobierno una respuesta que requiere mucha gobernanza para ordenar el sistema de manera positiva para que la parvada se autoorganice de manera positiva o sistemas más autoritarios donde simplemente no le permites a la sociedad intervenir y en los casos la parvada es muy importante visualizarla porque dijimos que un sistema caótico se autoorganiza para bien o para mal y bueno platicábamos del caso de Tabasco donde las personas dadas las personas que sufrieron inundación fueron invitadas a ir a refugios temporales aquí vemos un estacionamiento de un centro comercial y vemos como la gente está ocupando estos espacios separados familias una de otra para garantizar que no haya tanta transmisión del virus algunos con cubrebocas pero aún así con condiciones tal vez complicadas para estar ahí donde te bañas donde haces tus necesidades son preguntas importantes cómo organizas la alimentación son parte de las preguntas que tenemos que hacernos y bueno una nota donde en determinado momento fueron detectadas personas positivas al COVID-19 en algunos albergues y platicamos ayer también de esta idea de que puedes ver el desastre de manera fragmentada la metáfora del elefante donde puedes pensar que el elefante es nada más trompa o colmillo oreja o abdomen o cola o pierna pero en cada uno de los casos vas a responder de manera distinta ayer platicamos del tema de la inteligencia y de que es muy importante ver el elefante completo para responder ante un elefante completo y una de las visiones que no debemos perder de vista es lo que mira la gente qué piensa la familia afectada por el desastre es decir qué piensa esa familia qué piensa cada uno de los miembros de esa familia qué espera esa familia cómo miran el mundo a qué le llaman dignidad a qué le tienen miedo qué les preocupa y qué esperan que ocurra es parte de esta visión completa del mundo entonces repito no podemos mirar de manera fragmentada esta idea de desastre porque nuestra respuesta va a ser incompleta entonces si bien es cierto cada sector aporta parte de la visión de lo que es el elefante también es cierto que a menos que armemos el elefante completo nuestra respuesta puede ser incompleta y nuevamente regresando a esta visión de la gente si nosotros hablamos de que vamos a instalar un refugio temporal debemos pensar en qué espera la gente porque el caso de Tabasco es singular la gente tenía miedo a la rapiña a que abrieran sus casas y les robaran y también le tenía el miedo al virus en los refugios temporales por lo tanto muchas personas no se fueron a un refugio temporal se quedaron ahí se quedaron con todo lo que implica el riesgo de la fauna nociva desde lagartos serpientes mosquitos la oscuridad la falta de electricidad porque se tiene que cortar la energía eléctrica en estas zonas porque si no esa misma gente se puede electrocutar entonces lo que pensábamos que era la respuesta oportuna como un refugio temporal muchas personas si bien algunos van al refugio como lo vemos aquí también es cierto que muchas personas ven el desastre de manera distinta y toman decisiones distintas a esta idea de colocar una instalación provisional por lo tanto cualquier instalación de emergencia cualquier instalación de emergencia que nosotros podamos elegir antes que nada debe considerar la forma en la que las personas afectadas miran su propio desastre porque eso es lo que nos va a permitir actuar con mayor eficacia otra nota del manual esfera dice que tiene varios componentes vemos aquí el esquema abajo se los muestro nuevamente este que está aquí del lado derecho abajo nos dice que los principios y fundamentos tienen al menos tres componentes el primero es la carta humanitaria la carta humanitaria es donde se expresan las convicciones de la comunidad humanitaria Cruz Roja Oxfam y muchas muchas incluyendo gobiernos entonces dice expresa la convicción de los actores humanitarios de que todas las personas afectadas por un desastre en este caso tienen derecho a recibir protección y asistencia este derecho garantiza las condiciones básicas para vivir con dignidad entonces nuevamente hablamos de derechos de protección de asistencia de dignidad esta carta nos proporciona el fundamento ético y jurídico de los principios de protección entonces la norma humanitaria esencial y las normas mínimas es decir qué es lo mínimo que podemos hacer por una persona afectada por un desastre cuáles son esas características de la respuesta para garantizar sus derechos pero también garantizar su dignidad otro aspecto muy importante es el código de conducta el código de conducta tiene que ver con cómo nos debemos comportar los gestores de riesgo que estamos participando en la respuesta a un desastre entonces la carta humanitaria se basa en este código de conducta relativo al socorro en caso de desastre y particularmente el de el movimiento internacional de la cruz roja y la media luna roja y otras organizaciones no gubernamentales este es lo que era el código de conducta desde 1994 y que bueno es parte de este manual entonces no es una máquina no es un reloj no es un sistema que hay que meterle resortes y cortar donde se nos ocurra sino que estamos hablando de un sistema social compuesto por seres humanos que tienen derechos que tienen dignidad y que tenemos que cuidar sus derechos proteger su dignidad y comportarnos de ciertas maneras para garantizar esos derechos a la protección y a la asistencia y sobre todo para respetar la dignidad de cualquier persona afectada por un desastre entonces repito el manual esfera tiene este primer bloque de principios y fundamentos donde está la carta humanitaria y donde lo que nos recalca permanentemente es si bien hay que entender el enfoque sistémico para comprender el problema y para poder aportar mejores alternativas también es cierto que tenemos que respetar derechos y que tenemos que propiciar las condiciones para que no sea vulnerada la dignidad de los seres humanos de las personas que se han visto afectadas por un desastre entonces hay un componente muy grande que tiene que ver con todo esto y después viene la parte técnica en este caso de cuatro componentes hay algunas normas complementarias pero en este caso cuatro componentes que tienen que ver con lo técnico pero antes de lo técnico tenemos que garantizar los derechos y la dignidad y esto es como cuando vas a salir de viaje por carretera lo primero es tienes que definir a dónde vas entonces a dónde vamos cuando atendemos un desastre pues a garantizar los derechos de las personas afectadas a través de la protección y la asistencia y sobre todo a propiciar que se sobre la dignidad de cada uno de esos seres humanos afectados entonces ese es el lugar a dónde vamos cómo vamos a llegar allá esa ya es la ruta y la ruta tiene que ver con los cuatro componentes de abastecimiento saneamiento abastecimiento de agua saneamiento higiene alimentación lo que es seguridad alimentaria lo que es garantizar el alojamiento los asentamientos y por supuesto las condiciones mínimas de salud esa es la ruta para garantizar lo de arriba para llegar a lo de arriba tenemos que seguir hagan de cuenta esta ruta ¿no? otro aspecto muy importante de los principios y fundamentos son los principios de protección arriba tenemos los propósitos tenemos estas convicciones comunes y abajo traducimos esas convicciones de los principios de protección entonces la carta humanitaria nos dice cuáles son estas convicciones y abajo se traducen estas convicciones en principios jurídicos y derechos ¿a qué tienen derechos las personas afectadas por un desastre? entonces una cosa es tener principios y otra cosa es enumerarlos a partir de aspectos normativos basados en los derechos de estas personas afectadas ¿no? entonces los principios de protección son una traducción práctica de los principios jurídicos y derechos recogidos en la carta humanitaria ¿no? acá tengo las convicciones acá tengo los principios jurídicos y los derechos y seguimos en este primer bloque este primer bloque que tiene que ver con el hecho de que esto no es una respuesta tecnocrática donde no estamos con robots sino con seres humanos a pesar de utilizar enfoques sistémicos estamos hablando de seres humanos la norma humanitaria esencial que es esta que está acá o sea ya vimos la carta humanitaria cuáles son mis convicciones cómo lo traduzco esto en derechos y luego viene la norma humanitaria esencial tiene nueve compromisos y aquí ya son procesos es decir acá tengo en lo que creo estas son mis convicciones estas convicciones se transforman en derechos y en normas y acá estas normas se transforman en procesos es decir cómo voy a hacer que esos procesos perdón cómo voy a hacer que esos derechos y esos principios se materialicen pues a través de procesos y de responsabilidades cuando vas a gestionar un desastre hay procesos esenciales y hay responsabilidades a partir de esos procesos y por otro lado esto se tiene que hacer con una calidad mínima y garantizando la rendición de cuentas ¿a quién le rendimos cuentas? ya lo dijimos en primer lugar le rendimos cuentas a las personas afectadas y después vienen bueno ya los cuatro capítulos técnicos parte de nuestro trabajo va a ser desmenuzar todo esto toca una de las normas las vamos a estudiar los cuatro capítulos técnicos incluyen estas normas mínimas para garantizar la calidad y estos cuatro capítulos técnicos son el abastecimiento de agua saneamiento y promesión de la higiene ya lo dijimos la seguridad alimentaria y la nutrición el alojamiento y los asentamientos de emergencia y todo lo que tiene que ver con respecto a la salud entonces repito la idea de ver esto más amplio es porque yo no puedo enseñarles a ustedes cómo se administra un refugio temporal o una cocina comunitaria si antes no hemos visto que tenemos que garantizar ciertas premisas como bien tenemos que hacer que las convicciones se vuelvan realidad que se cumplan los derechos de las personas afectadas que se implementen procesos y una vez que hayamos hecho esto que tengamos un plan de respuesta entonces seguramente sabremos si se requiere o no se requiera una instalación temporal porque ya lo vimos el caso de Tabasco es un ejemplo muy interesante donde la población o gran parte de la población dijo no me voy al refugio me quedo en mi casa a cuidar mis bienes pero también me quedo en mi casa a protegerme del virus y entonces el refugio temporal o la cocina comunitaria seguramente tendrán que operar de manera distinta el código de conducta se basa particularmente en el código decíamos del movimiento de la cruz roja y media luna roja y tiene 10 principios básicos que voy a enumerar rápidamente el primero de ellos es el deber humanitario es decir ante todo debemos pensar que estamos tratando con seres humanos no es un sistema no es una máquina no es un robot que hay que reparar el segundo principio es que la ayuda prestada no está condicionada por ningún motivo ni por la raza ni por el credo ni por la nacionalidad de los beneficiarios son todos seres humanos con igualdad derecho con igualdad con una dignidad idéntica y que por lo tanto este el orden de prioridad de la asistencia de la asistencia se debe establecer únicamente en función de las necesidades quien necesita primero la ayuda quien la necesita después otro principio es que la ayuda no se puede utilizar para favorecer este a un partido político o a una fe si bien es cierto que intervienen organizaciones religiosas y organizaciones políticas pues no debe de ser un espacio condicionado a eso y aquí vemos bueno este rollo de los servidores de la nación y lo que estamos viendo con la vacuna pues se ha discutido mucho si en vez de ser una ayuda humanitaria que cumple con los principios básicos de un código de conducta si se está cumpliendo este código de conducta o se está violando el principio tres básico de la respuesta humanitaria donde se pretende politizar parte de la respuesta según algunas versiones entonces otro aspecto también muy importante es que en la respuesta humanitaria nos tenemos que empeñar en no actuar como instrumentos de política exterior gubernamental es decir esta intervención de un estado sobre otro puede ser dañina por supuesto entonces si bien es cierto que los diferentes países tienen sus instituciones México está la agencia de ayuda al exterior Estados Unidos tiene su propia agencia la agencia española YICA de Japón todos tienen todos los países o muchos países tienen estas agencias a pesar de que son instrumentos internacionales de ayuda internacional no son instrumentos para modificar la geopolítica no debe serlo aunque vemos que a veces ocurre algo muy importante es que se respeta a las personas y respetar a la persona es entender que tienen una cosmovisión del mundo que tienen costumbres y que debemos en la mayoría de los casos a menos que vayan en contra de los primeros principios que están arriba este pues debemos respetar la cultura y las costumbres locales el sexto principio es que hay que fomentar particularmente el empoderamiento local tenemos que fomentar también la agencia es decir la solidaridad entendida como hacer sólidas a las comunidades afectadas el séptimo principio es que las personas afectadas son sujetos responsables de recuperarse no objetivos de nuestra ayuda por lo tanto la participación y la colaboración de los beneficiarios es fundamental otro aspecto es que la ayuda de socorro tiene como finalidad satisfacer las necesidades básicas y reducir las vulnerabilidades futuras es decir voy a ayudarte con tubos con todo lo que sea necesario para suplir todas las funciones que no estás logrando cubrir pero al mismo tiempo voy a fortalecerte para que cuando yo me vaya tú seas menos vulnerable el punto nueve es que las organizaciones que participan en este tipo de respuestas son responsables ante las personas que se vieron afectadas particularmente la rendición de cuentas es para las personas a las que queremos ayudar a ellos les tenemos que rendir cuentas y por supuesto también a los donantes a quienes entregan dinero le tenemos que dar cuentas de qué hicimos con ese dinero en algunos casos es el ciudadano a través de sus impuestos y en otros casos pueden ser organizaciones de índole siempre somos responsables de rendir cuentas y el punto número diez en nuestras actividades de información publicidad propaganda reconoceremos a las víctimas de los desastres como seres humanos dignos no como objetos que requieren lástima y cuántas veces hemos visto el cuate que se toma la fotografía dándole al pobrecito es decir estas fotografías donde sale el político dándole limosna al pobre jodido no es el pobre jodido es un ser humano con dignidad y usarlo como parte de esa promoción resulta en muchos casos denigrante para la persona entonces estos principios básicos son muy importantes porque alrededor de ellos podemos construir mejores respuestas y nosotros como gestores de riesgos pues tenemos que tener un código de conducta porque yo he visto casos donde de repente hay un accidente y le toman fotografías al señor que se le partió la cabeza y tiene el cerebro a un lado y eso no tiene nada que ver con el principio 10 por ejemplo ¿para qué quiere una foto? ¿para qué difundo la foto de una persona mutilada de un cuerpo mutilado? entonces son seres humanos dignos no son objetos de nuestro morbo y mucho menos de nuestra limosna no sé si me explique con esto pero bueno platicábamos también que bueno hay diferentes niveles de desastre que la mayoría de los desastres pues son emergencias menores o emergencias mayores con brigadas locales pero que hay desastres más grandes donde participan las brigadas locales apoyo de otros estados o del gobierno federal o a nivel internacional pero sobre todo la población entonces aquí hay que entender que bueno a veces se requiere más tiempo para hacer que intervenga la población para ponernos de acuerdo con ellos pero eso va a resultar mucho más eficaz abajo hay un mando hay un comandante que ordena arriba hay un grupo de instituciones que de algún modo se ponen de acuerdo y toman decisiones pero arriba arriba tenemos diferentes territorios diferentes sectores y diferentes disciplinas aportando para construir un plan de respuesta y hay bueno eventos mucho más grandes pero el objetivo es crear un plan de respuesta que nos permita autoorganizar el sistema caótico alrededor de este plan de respuesta y aquí el punto y reitero esta idea de que la población es parte de la construcción del gran plan pero también de los planes territoriales y de las diferentes disciplinas desde su enfoque desde su visión del mundo real del mundo de la vida real junto con las diferentes disciplinas todos ellos deben de ser parte de esta respuesta entonces el de abajo es triangular es un mando único donde hay un patrón y da órdenes en el segundo es una coordinación de patrones es decir de jefes de comandantes se ponen de acuerdo y resuelven una emergencia mayor pero en el no solamente deciden las brigadas locales sino también las brigadas que llegan de fuera pero participa la población en la toma de decisiones la inteligencia la coordinación son elementos básicos ya lo dijimos son parte de los recursos que necesitamos necesitamos inteligencia coordinación que el sistema se autoorganice y recursos para poder resolver los problemas cuando hay un desastre se requiere mucho más inteligencia una inteligencia muy rápida mucho diálogo mucha coordinación para que los datos para que el elefante lo vean todos y para poder construir en conjunto el plan de respuesta y por supuesto todos ponen aquí todos ponen la colaboración implica que los recursos le entramos todos ¿no? entonces veíamos nosotros cómo me muevo al escenario de patos volando cómo me muevo hacia la derecha hacia ese escenario primero viendo el elefante completo a través de la inteligencia compartiendo esa información con todos para que todos veamos el mismo problema pero también además de compartir la información con todos autoorganizándonos de manera rápida y efectiva para atender los problemas reales y para que los recursos que todos pueden aportar lleguen de manera oportuna y se cumplan los propósitos de la asistencia entonces como verán el no es un tema sencillo y se vuelve menos sencillo cuando no tenemos un esquema claro de lo que andamos buscando entonces si tú tienes un buen diagnóstico seguramente podrás construir una buena respuesta y esa buena respuesta en muchos casos va a implicar instalaciones temporales en situación de desastre y en otros casos tal vez no lo requiera estos tubos tal vez haya otro tipo de soluciones donde la misma población puede empoderarse participar y ser parte de la solución entonces hasta aquí vamos a dejar en esta presentación es parte de la primera que se va a hacer en esta presentación de la primera que se va a hacer